Hermanos Ahora les digo mi amigo Que aceptes a Jesucristo Si no le aceptas te digo Mañana tarde será Qué triste verte llorando En este mundo perdido Ahora les digo mi amigo Que aceptes a Jesucristo Si no le aceptas te digo Mañana tarde será Qué triste verte llorando En este mundo perdido Jesús ya viene muy pronto Viene a traer a su iglesia Viene también por sus hijos Cuando suene la trompeta Todos serán levantados Porque mi Jesús lo dijo Ahora les digo mi amigo Que aceptes a Jesucristo Si no le aceptas te digo Mañana tarde será Qué triste verte llorando En este mundo perdido En este mundo perdido Ahora les digo mi amigo Que aceptes a Jesucristo Si no le aceptas te digo Mañana tarde será Qué triste verte llorando En este mundo perdido No te preocupes 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 Gracias.